Telerroda te presenta El Pincho, para tener internet móvil sin límites donde quieras, cuando quieras y como quieras. Es un modem USB que conectas a tu portátil sin cables y con la mejor cobertura. Tienes hasta más de 7 megas de velocidad para navegar con toda rapidez. Pásate por las oficinas de Telerroda y llévate un pincho modem USB para tener internet sin cuotas mensuales en tu casa de campo o en tus viajes. Simplemente con recargas de 10 euros para que te dure mucho. La última tecnología al alcance de todos, ahora más fácil y económico. Introdúcelo en tu ordenador y ¡a navegar! Anoche compartimos entrenamientos con Raimundo Salas, reconocido portero de equipos de segunda división B, quien forma desde hace un mes a futuros porteros de toda la provincia, gracias a la instauración en la roda de la escuela Solo Porteros. Sí, hombre, la verdad que es una oportunidad única que tienen hoy los chavales de hoy en día. Todos los que nos iniciamos un día en el mundo del portero, sobre todo en los años 80, 70, pues no teníamos estas posibilidades, ni estos terrenos, ni el que existiera el conocimiento suficiente como para aplicar una metodología para mejorar las condiciones del portero. Hoy en día, pues los chavales tienen una suerte enorme. Además, están avalados por el prestigio de Solo Porteros y por una planificación que les van a hacer grandes progresos, puesto que tenemos prácticamente programados todos los meses del año, todos los entrenamientos y la verdad que van a pegar un cambio importante en sus condiciones. Sí, nos han llegado de allí, tenemos de Albacete, incluso nos están preguntando de pueblos aquí cercanos que parece ser que van a venir. Niños llegados de diferentes puntos de la provincia de Albacete, incluso de Cuenca, se están beneficiando de esta iniciativa propuesta en su día por Miguel Peraile, coordinador de la Escuela de Fútbol Base de La Roda, quien gracias a su amistad con Salas, trajeron a La Roda Solo Porteros, un proyecto que por su envergadura es digno de ubicarse en las capitales de provincia, si bien la ciudad elegida fue La Roda. Bueno, pues el programa de Solo Porteros llegó a la escuela a través de mí, a través de Salas, que somos viejos conocidos ya del mundo del fútbol, ya hace de todo ese tiempo que estuvimos jugando juntos. Y bueno, pues a mí me lo comentó un día, yo lo vi una cosa súper novedosa y que no existía y que no existe prácticamente en la provincia, ni en Castilla-La Mancha, y bueno, hay muy poquitos puntos distribuidos ya nacionalmente, ya no solo local y provincial, sino a nivel nacional hay muy poquitas escuelas de porteros. Ahí me pareció fenomenal la idea y bueno, nos pusimos a trabajar, empezamos a hablar con ellos, a dialogar, y bueno, pues tuvimos una negociación y al final llegamos a un acuerdo, a un entendimiento, Las perfectas instalaciones de campo de césped artificial que se han construido en el nuevo complejo deportivo han sido merecedoras de la instauración de este proyecto en nuestra localidad. Ello ha propiciado que niños de puntos tan distantes de la provincia como Ellín o Albacete visiten una vez por semana nuestro campo para ser entrenados por Salas y su equipo. Yo es que lo que soy bueno es deportero, aunque de defensa tampoco sería malo, pero yo prefiero ser deportero. Sí, me hace aquí la pena, los entrenadores son muy buenos y aprendemos mucho. Es un grandísimo preparador de porteros y todo el que venga aquí va a estar encantado con él. No que va, si es de la gente que entrena porteros es el mejor que he conocido. Pues me parece muy bien conocer gente de otros pueblos, porque sí, somos seres sociales y tenemos que conocer a la gente. Y también sí que es verdad que tengo más facilidad para venir aquí, pero bueno, merece la pena. Soloporteros es un proyecto del guardameta de equipos como el Real Zaragoza, Villarreal, Real Murcia o Celtic de Glasgow, Javier Sánchez Broto, quien ante la dificultad de encontrar material para su trabajo, en el año 2000, cuatro años antes de su retirada profesional, inició su andadura empresarial con la apertura de la primera tienda especializada Soloporteros en Zaragoza, a la que siguieron las de Madrid, Valencia y Barcelona, ampliando sus miras con la tienda online www.soloporteros.com, una empresa que anualmente deriva parte de sus beneficios a proyectos de formación como la Escuela de Porteros de la Roda.